Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar bien conectados e informados con lo que pasa. El Kremlin, entrega de proyectiles de largo alcance a Ucrania no detendrá a Rusia. Ucrania ya ha señalado que con las armas de largo alcance espera remeter todo el territorio controlado por los rusos. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El gobierno ruso consideró este miércoles que la posible entrega de proyectiles de largo alcance a Ucrania por parte de Estados Unidos no cambiará. La situación actual del conflicto aseguró que Rusia continuará su ofensiva a toda costa. El suministro de proyectiles con un alcance de 150 kilómetros conduciría a un aumento de las tensiones a una escalada. Significaría esfuerzos adicionales para nosotros, pero no cambiará el curso de los acontecimientos. La operación militar especial continuará, dijo a la prensa el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov. El portavoz del Kremlin también dijo a los periodistas que el presidente Vladimir Putin no tenía previsto mantener conversaciones con el presidente de Estados Unidos, John Biden. Se espera que el paquete de ayuda militar por valor de 2.200 millones de dólares incluya por primera vez proyectiles de largo alcance. Dichos cohetes permitirían a Ucrania remeter todo el territorio controlado por Rusia y así cumplir con su objetivo de recuperar todo su territorio por la fuerza, incluida la eleccionada Crimea. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...mayores. Y sí, aquí como decimos tenemos este famoso plan para competir frente a la ley de reducción de inflación de Estados Unidos de casi 370 mil millones de dólares. Hoy ha hablado de Wonder Legend, enseguida la escuchamos. Dice que estos subsidios están desnivelando el campo de juego y que hay que revisar las reglas de ayuda estatal para permitir que los países ofrezcan un apoyo más específico para las industrias verdes. La presidenta de la comisión ha anunciado una flexibilización de las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea, una reutilización de los fondos existentes, una aprobación más rápida de proyectos ecológicos y también iniciativas para impulsar las habilidades y sellar acuerdos comerciales para asegurar el suministro de materias primas críticas. Wonder Legend asegura que Europa es competitiva pero que en estos momentos lo que hay que hacer es tener un campo de juego global. ¿Qué ocurre? Pues que a los gobiernos europeos no les convence mucho este plan a priori para salvar a las industrias de una posible ruina. Un elemento del plan, como decimos, es aflojar las restricciones sobre la cantidad de dinero que los gobiernos o la Unión Europea a nivel central pueden inyectar en forma de subsidios conocidos como ayuda estatal para apuntalar a las empresas en dificultades. Hasta aquí todo bien, la teoría bien, pero esto entraña un riesgo que la propia von der Leyen ha admitido, que no todos los países podrán ofrecer subvenciones en la misma medida que Alemania o Francia. Y este es uno de los principales riesgos, que si se levantan los límites de los subsidios, las economías más ricas de la Unión Europea, como es el caso de los citadas Alemania y Francia, tendrán libertad absoluta para superar a los pececillos más pequeños del bloque. ¿Lo ven, no? Algo que arruinaría el principio de equidad que sustenta el mercado único europeo. Es decir, que este plan, en pocas palabras, entraña el riesgo de fragmentar el mercado único. Algunos diplomáticos europeos se han pronunciado, muchos insisten en que la llamada igualdad de condiciones de la economía europea pende de un hilo, sobre todo después de que se aprobasen billones de euros en subsidios estatales para la pandemia y para contrarrestar el impacto inicial de la invasión de Rusia, bueno, de la guerra en Ucrania, ¿no? Lo que Occidente indica que es la invasión de Rusia a Ucrania. La comisión recomienda redirigir los fondos existentes hacia una serie de nuevos puntos de referencia de Net Zero, cero neto para 2030, ofreciendo exenciones fiscales para inversiones en tecnología limpia. En verano esperamos conocer ya un fondo de soberanía europea. Ursula von der Leyen ha hablado hoy, ya conocíamos cuál era la postura de Charles Michel, él había propuesto la idea de establecer un fondo financiado por préstamos conjuntos de la Unión Europea que permitiese a los países subvencionar la industria en igualdad de condiciones. A von der Leyen se le ha preguntado cómo se va a financiar este plan, el Green Deal, y lo van a ver ustedes. Enseguida nosotros lo recogemos y le traducimos, pero ya les avanzamos que Ursula von der Leyen no ha respondido a la pregunta. Ursula von der Leyen ha hablado de la Unión Europea. La Unión Europea es básicamente tener un edge european en las críticas y emergentes tecnologías. Incluso incluyendo mentalmente temas como microelectronica, la quantitativa computación, la inteligencia artificial, pero también la biotecnología y, por supuesto, la net zero tecnología. Necesitamos para este común european projecto que es de importancia crucial para ser un jugador relevante global, una financiación común europea. Y por lo tanto, se encaja bien que tengamos la revisión del MFF, pero por supuesto que tenemos que hablar con los Estados Unidos sobre otras tecnologías financieras. Para mí es importante que nos definamos ahora, también con nuestra asesión de necesidad, qué exactamente es lo que estamos mirando. Entonces, cuáles son las necesidades y cuáles son propuestas en el Fondo de Sovereignidad. El principio, creo que es claro. Y que entonces vamos a las técnicas financieras. Para este proyecto europeo, decía Ursula von der Leyen, para ser un jugador global relevante necesitamos una financiación común. Bien, esto decía en una primera parte de la respuesta, pero insistía después en que hay que hablar con los Estados miembros sobre otras técnicas de financiación. Nosotros se lo resumimos. No han hablado todavía del tema porque ella ha dicho que tenemos que ver cuáles son las necesidades, los asuntos centrales para este Fondo Soberano, los principios de este plan del Green Deal creo que están claros y una vez tengamos todo, es decir, una vez hayamos debatido cuáles van a ser los topics, cuáles van a ser las grandes necesidades. Después iríamos, procederíamos a hablar sobre las técnicas de financiación. Esta ha sido la respuesta, en resumen. Claro, el periodista y todos los periodistas allí presentes probablemente se hayan sentido decepcionados porque la respuesta ha sido muy pobre. Como decimos, ha sido una rueda de prensa muy política, muy enfocada a regalar los oídos, muy enfocada a insistir en la necesidad de mejorar la competitividad del viejo continente, mejorar toda la capacidad del bloque en su conjunto, poder sacar músculo ante las subvenciones de otros gigantes, como es el caso de Estados Unidos, de China, reforzar la industria. Hablaba sobre todo de algunos componentes, de la tecnología, la parte digital, la industria digital en la que siguen pujando. Pero no ha entrado en detalles, es decir, seguimos con un enorme interrogante al respecto que nos hace plantearnos también hasta qué punto estos objetivos que se están planteando van a poder acometerse, van a poder llegar de una forma práctica y sobre todo, qué es lo que va a ocurrir en el sentido de esa equidad que se está poniendo entre dicho, teniendo en cuenta que no es la misma situación de la que van a partir Alemania y Francia, si evidentemente se relajan muchos de los requisitos, si pueden dar esa viabilidad, esa rienda suelta a las subvenciones respecto a otras economías bastante más pequeñas. El pez grande puede comerse al pequeño según la Comisión Europea. Bueno, la Comisión propone, como decimos, flexibilizar esas normas sobre ayudas estatales para inversiones, energías renovables, industrias de descarbonización de forma temporal hasta finales de 2025 y el objetivo, como insistimos, según Europa, es mantener la competitividad del bloque frente a lo que serían dos amenazas, los subsidios de Estados Unidos y de China por un lado y las elevadas facturas energéticas por otro. Esto no acaba aquí porque la semana que viene los líderes de la Unión Europea van a analizar sus opciones. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.